Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Estamos con un nuevo video para el canal y bueno, esta vez estamos acá en el capítulo 5 de la serie Vía Real y bueno, tenemos cositas nuevas, primero que nada tenemos a un integrante nuevo, tenemos acá al Rocco, saludos a Rocco Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, y bueno, está el Seba también, y bueno, hay también cosas nuevas que creo que este disco está comprado, ¿no? Este lo compraron ustedes de Tarrastra Esta Rassi, la coperuzada, tiene su jorita ya Y bueno, y esta del... Esta es alquilada Esta es alquilada, también Esta es la más vieja que había en alquiler Bueno, listo Después, yo, bueno, me trajeron el tractor para acá, trajeron la camioneta, trajeron todo Así que, bueno, ahora les voy a mostrar acá en el mapa, tenemos que ir al campo 28 Que era el campo que habíamos quedado para sembrar Y también hicimos un contrato acá de disquear el campo 37 Nos pagaron 5 lucas Claro Si Por eso alquilamos el disquear el barco Bueno gente, ahora vamos a hablar bien lo que hicimos y... Y vemos que ahora sigo grabando Bueno gente, ahí el Seba y el Rocco se van a pasar la rastra allá al campo Y... Voy a arrancar las naves Y yo me voy a ir con el DEU a buscar la... La abonadora que compraron, o que alquilaron Fertilizadora, la compramos Compraron una fertilizadora, así que bueno, yo la voy a ir acá con el DEU y la vamos a traer de paso Para echar una Para estirar a una Si no se la pego al Pilar casi que se la pego Así que bueno gente, ahora cuando estemos un toque más cerca a la tienda grabo, así nos hacemos el pasado Bueno gente, ahí vamos con el DEU Y la abonadora cargada Y bueno, y después vuelven el Seba y el Rocco están metas a Zap Rastra Y bueno, quedaron los pales de cala allá, pero bueno, eso lo van a ir a buscar con la chata, calculo Para que no... Si, lo van a hacer Cuando terminen ahí de disquear o cuando avancen un poco más, digo de rastrear Porque no, no puedo ir con todo, yo no me da para enganchar todo, así que... Yo lo único que estoy haciendo es traer la bonaderita cargada para pisar Bueno gente, acá andamos pasando la rastra con el DEU del Seba Porque... bueno, empecé a tirar cal, pero como la abonadora es muy chica, se gastó el toque Entonces bueno, ahí los chicos van a traer la cal en los carritos y ya va a ser más fácil Pero bueno, mientras tanto dejamos el DEU ahí parado y acá vamos con el A85 del Seba Y la rastra... Ustedes andré con todo, así que... Si, bueno, pero para diferenciarlo Ahí está el navajita Y acá venimos con el del Seba nomás, tranqui piolón ¡Gracias! 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 Gente, tenía un problema técnico acá La acoplado, me empujó la chata pa' delante Y bueno... Acá, bueno, ahí ven como quedó Los problemas que uno tiene, viste... Este lo pude sacar, porque bueno... Como vieron había quedado enterrado acá y... Mucha potencia la Chirolet y cuando salió pa' delante no freno Y bueno me la empujo pa' delante Así que por allá viene el roco con el tractor Así... Podemos a ver si podemos levantar el acoplado y sacarlo y pasarlo los dos con el trator, porque bueno, este zafó, este no lo volcamos nada, no se enterró, ese lo pudimos sacar, pero bueno, el problema fue este que está más cargado, y no quiso pasar, ahí viene el roco con el debo, y bueno, ahora cuando lo saquemos, sigo grabando gente, bueno gente, acá vino el roco, y ahí estamos intentando sacarlo, pero se enterró lindo, y bueno, este ya lo pudimos sacar, este lo voy a estar pasando por ahí por el costado, pero ahí viene, ahí está, ahí está el roco, ahí está, ay, 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 se acostó para el otro lado, bueno, se volvió a acostarse, ahora sí vamos a tener que tirar con una linga, pero bueno, por lo menos ya lo desenterramos, así que ahora lo desacostamos y ya está, gente, las aplicaciones que uno tiene, ¿no? Bueno gente, pudimos solucionar lo de la encajada, del acoplado y de la volcada que tuvimos ayer, lo pudimos solucionar, ya lo trajimos, y bueno, acá estoy con el debo, con el 120, yendo a buscar la abonadora, que la tenemos acá adelante, que bueno, va a ser un trabajo bastante laborioso lo de la abonadora, porque bueno, cada una tirada se vacía, cada media tirada en realidad, porque hicimos media tirada y se vació, están dando un poco lajes, así, porque bueno, estoy subiendo el video del lunes, de mañana sería, porque hoy estamos grabando domingo, y anda un toquecito laja, así que bueno, voy a tratar de grabar lo menos posible y avanzar más, así no se hacen tan largos los capítulos, así que ahora en un rato volvemos, gente. Bueno gente, ahí andamos, tirando un poco de cala al campo, con el roco, ah, no presenté, bueno, ah, sí, ya lo presenté, pero bueno, como es otro día, porque bueno, hubo percances el día anterior y tuvimos que cortar la grabación, pero, ahí estamos con el roco y el ceba, y bueno, capaz que, según a Mateo, puede ser, capaz que en este capítulo, en el próximo, según a, porque bueno, se estaba descargando todos los motos, así que, puede ser que se hace uno nuevo, pero bueno, allá anda el ceba y el roco me te arrastra nomás, y yo ando acá, me está acá, y que bueno, cada dos segundos tengo que ir a cargar, por ejemplo, ahora me quedé sin, así que, vuelta y ir a cargar, y bueno, ahora cuando estemos un poco más avanzados, gente, volvemos, porque si no, te se hace muy repetitivo, aparte está por llover, así que nos queremos ampular antes que se largue, así ya dejamos el campo preparado, y podemos tener humedad para sembrar después. Bueno, gente, nos quedamos sin cal, definitivamente, y bueno, hice esa tirada ahí, porque era lo que me quedaba, pero bueno, pudimos, por lo menos, darle a más de mitad de campo, y bueno, como ven ahí, tenemos menos plata que antes, porque la plata de antes era un préstamo, así que, devolvimos parte del préstamo, y bueno, llegamos con bastante poca plata, por así decirlo, capital muy baja. Claro, y bueno, y ahora hay que, tenemos fertilizante, en el, en el coso, por las dudas, el roco no va rastreando, gente, parece que va rastreando, pero no, porque va a las chapas, tenemos fertilizante en el otro copladito, así que, voy a cargar fertilizante y voy a ir a tirar al otro campo, así ya, ya nos rinden, mirá, 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 las chapas, las chapas, boludo. Va tirando trompos, así que, bueno, gente, ahora cuando cargue fertilizante, nos vemos en el otro campo, capaz que haga un videíto con música trasladando todo. Bueno, gente, me encantamos con el video, que lo vamos a fretear, creo que está todo sucio, estamos con una buena freteada. Ahora si va bien malisito. Ahí está. Bueno, vamos a ver ahí que caliente un toque. Le voy a mostrar, acá lo que dice, gente, fue los dos acoplados playo que teníamos con con la semilla, ya lo, les puse las barandas, todo para ya dejarlo listo para la, para la campaña. Y bueno, acá dejé la abonadora, que bueno, se gastó, se gastó bastante, bastante, bastante. Está muy gastada que digamos, pero bueno, ahí como ven en el interior también. Lo único que no lavamos, o que no sopleteamos por ahora, fueron las sembradoras, porque bueno, ahora las vamos a tener que volver a usar. Y se van a estar preguntando qué hice con el fertilizante que estaba arriba del acoplado rojo. Lo dejé en el campo, ya que ese mismo fertilizante nos estará sirviendo para la sembradora, así que ya lo dejé allá y aprovecho después cuando vamos con la sembradora a cargar ya. Acá tenemos todos los pales para la fumigadora, para próximamente, ya nos los guardamos. Y bueno, así más o menos va quedando la estancia por ahora, ya tenemos el surtidor. Por acá están los pales de semilla, los dejamos acá bien acomodadito. Acá tenemos la casilla, las dos monotolvas, bueno, ahí tenemos el debo que está prendido. Y acá tenemos la cosechadora y nada más, porque ahora vamos a meter el debo ahí. Bueno, tenemos la canilla ahí. Y así más o menos como va quedando la estancia. ¿Por rojo cómo anda por allá? Yo ando bien. Ya nos quedan más o menos 10 pasadas con Seba. Y ya estaremos terminando de pasar el arrastre del campo. Follo. Entonces, gente, ahora voy ahí a ver allá como van rastreando los locos. Y ahora volvemos. Bueno, gente, acá le estamos llevando gasoia al rojo que se está quedando sin gasoia en el Valtra. Bueno, vamos a asistirle ya que estamos acá. No sé si hay gasoia o qué, pero medio malo, viste. No quería arrancar el otro día, a la mañana hacía frío. No quería arrancar el Valtra y tuvimos que purgar. Un insullonante donde quiera nomás y dale que le cargamos. Y ya cargamos. Y ya cargando. Hice la evolución. Ahí volvió el ceviche. Cargando gasoia acá con el rojo. ¿Qué va? ¿La fotito? ¿Para la miniatura? ¿Para la miniatura del rojo? Dale, dale. Tráganse la cisterna de paso que a mí me queda por abajo. Dale, ahí voy para allá. Así que bueno, ahora, gente, le vamos a asistir al Ceba y sigo grabando. Bueno, gente, acá venimos. Ahí está el Ceba. Bueno, ahí estaba enderezando el campo, por eso ven que está ahí todo mal. Está la tacha mal hecha. Del sonido Rocco. Pero bueno, no lo culpo. Claro, vos tenés piloto, que digo, el Rocco no. Y qué golo de fácil invocar el reflejo. Frenate por ahí nomás si querés y bueno, vamos a cargar gasoia a la nave del Ceba. Yo hecha la bombita. Vamos a la barra allá, compañero. No, tranquilo, compa. Me estaba contando al Rocco que gasoio de ese medio malo o algo eso, porque lo tuvimos que purgá al Valtra, ¿te acordás? Sí. Sí. Mirá cómo se gastó el rastrón este, boludo. Todita la pintura le falta, mirá. Y con la chala del maíz, boludo, parece que no, pero... Se pija, boludo. Mirá. Está bastante alta la chala del maíz. Lo hace mierda, chamba. Mirá cómo le falta la pintura. Bastante. Le error el ingeniero de la altura. Es bueno, pero... Así que bueno, gente. Ahora en un rato seguimos. Mirá. 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 bueno gente hasta acá el videito de la del capítulo 5 vamos a terminar nosotros de disquear acá y lo que vamos a estar haciendo va a ser empezar a sembrar que eso ya va a ser en el capítulo número 6 y bueno espero que les haya gustado ahí como ven en seo y el rojo tan meta termina bueno nos vemos gente hasta la próxima chau chau